Recordarte rápidamente que este video es patrocinado por BSG Latam Si estás buscando cualquier equipo gamer o cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse Puedes encontrarlos directamente en esta página BSG es auspiciante oficial del canal Si te animas a hacer alguna compra recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto Que esto te otorgará un 10% de descuento en cualquier producto que decidas comprar Si te animas a hacer alguna compra recuerda que el link va a estar aquí en la descripción Para que vayas directamente a la página y puedas realizarla Gracias por ver este anuncio A ver pues, que resulta señores que tenemos el pase de batalla de la temporada número 11 O sea, estamos en la temporada número 10 Pero un chistoso, un curioso, un dataminero ahí de YouTube Que de hecho tiene muy poquitos seguidores que ahorita les voy a enseñar Si quieren ir a seguirlo, vayan a seguirlo Pues encontró el pase de batalla, reveló el pase de batalla de la temporada 11 Bueno, la gente que no sepa por qué se ve así todo Me cambié de casa, ya lo había comentado anteriormente por Twitch Pero ya tenemos el pase de batalla de la temporada 11 Ahorita les estaba editando otro video De algunas jugadas que estuve haciendo el día de ayer Jugando ya, retomando como todo el nivel Porque habíamos dejado de jugar como 10 días, 15 días, casi 20 días Estuve revisando en Twitch Pero ya estamos con todo de retache Así que vamos a ver el pase de batalla de la temporada 11 La verdad es que se ve bastante bueno Bueno, de hecho lo he visto solo una vez Pero aquí solamente, aquí podemos sacar hasta diferentes conclusiones Porque se ve hasta el nuevo mapa de fondo Y ese tipo de cosas Obviamente puede ser que esto sea verdad Obviamente puede ser que esto no sea verdad Pero de hecho, lo que este muchacho ha sacado en estos días Como todo el evento de Bloodhound Todos los spoilers del evento de Bloodhound Que no los he querido subir por esto mismo Pues aquí los tiene este muchacho Así que las personas que, pues, conocen a este muchacho Y yo, pues puedo dar como un 60, 70% de legalidad De lo que él encuentra en esto de Apex Legends Es como la mera, la mera, la mera vena O sea, es la verdad Así que se los voy a enseñar Este es el canal del muchacho Se llama Autism Gaming Si quieren ir a seguirlo Vayan a seguirlo Yo le voy a dar a suscribir Vamos a pasar a ver todo el pase de batalla Ok, vamos a ver desde el nivel 1 Hasta el nivel 100, muchachos O sea, de primera instancia Tenemos 3 skins de Great 3 skins, o sea, las skins épicas Que te dan cuando comienza el pase de batalla Una skin de Great Este skin de Revenant Que está bastante, bastante bien Una skin de Loba Normalmente estas skins son legendarias No sé por qué esta vez no las dieron legendarias Creo que porque nos regalan Una skin ahí de... Del arco Aquí podemos ver casi todos Todos los niveles De skin de Prowler Aquí poses Aquí está pasando todo Puse mi cámara hasta acá arriba Para que ustedes puedan ver el pase de batalla bien Para que no... Tratar de que no les estorbe lo menos posible esto Porque hay una parte Donde empieza a enseñar todo Estos son los primeros skins Donde comienza Como este pase de batalla Voy a cambiar mi cámara para acá igual Aquí a la parte de en medio Para que no estorbe Para que puedan ver todos los skins Una skin de la Bolt Ya vimos los skins de Revenant De Loba Y de Raid Vemos poses Vemos charms Vemos paquetes que nos van a dar Esta pantalla de carga aquí De... Ash Entonces cuando ahí tenemos la pantalla de carga de Ash Ya se confirma 100% Digo ya está en la página de Apex Legends Pero nos pueden aplicar la Forge De repente desaparecerla Pero no Aquí ya vemos que también aparece Ash Aparece un pase de batalla Un banner ahí de Loba Mira este skin de Mirage está bastante bueno Este skin de Mirage está bastante bastante bueno Está Gucci Es un skin legendario Si no me equivoco Está muy 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 bueno Desert Mirage se llama Está bastante interesante Está bonito el skin de Mirage Un skin del Spitfire que tenemos ahí Que está igual bastante suculento Bonificadores de experiencia Banners Poses Audios Otra pantalla de carga que vimos ahí De Ash Un skin de Rampart Que la verdad no es que esté No es que esté tan Gucci Pero bueno pues Vale la pena Skin de la G7 Obviamente todo lo que te dé el pase de batalla Vale la pena Así que pues al final de cuentas Todo esto es gratis No o sea porque lo compras 950 Porque lo compras Vean este skin Este skin legendario Gibraltar está buena O sea está Está buena Me gusta como esta temática como Si fueran personas que combaten en la playa Saben que sacan como todo su armamento De las palmeras No sé cómo decirlo Está bastante interesante también Vamos a ir avanzando Un skin del alternador Creo que las skins de armas Están muy feos Pero los skins de Las leyendas están bastante Bastante buenos señores Están muy pero muy buenos R99 Longbow Seguimos ahí por nivel 65 Una Mastiff Skin de Craver De hecho casi todas las skins de las armas Están como muy X A mí en lo personal No me están gustando Bueno yo ya vi Casi todo el pase de batalla Y no me gustaron del todo Pero lo que Donde yo siento que si vale mucho la pena Es en los skins Pues de Las leyendas Que te dan como 5 o 6 skins de leyendas Y que igual si eres nuevo Pues te puede servir muchos materiales De fabricación Este skin de Bangalore Igual está super X Es un skin de Bangalore Super super sencillo Que siento que pobre Bangalore Nunca le tocan buenos skins Este skin de Caustic Igual está un poquito X Después de este De este último skin Del evento de De Halloween Yo creo que el skin Los demás skins de Caustic Se van por la basura De hecho me compré Ese skin de Caustic En mi cuenta Y yo creo que El último es el mejor El de Halloween Pero este también está como muy Pero muy X Digo es bueno que te lo regalen Pero igual no vale tanto la pena Aquí tenemos Aquí tenemos Una pantalla de carga Bien importante señores Es una pantalla de carga Donde se encuentra Ash Y se encuentran otras personas Aquí atrás Que no logro distinguir Quienes son Disparándole a unos A unos Flyers Unos voladores Más o menos Está muy interesante Tenemos ahí Banners De Revenant Skins de la Flatline Skin de Rifle de Carga Y nos vamos a ir Al skin legendario Bros Al skin legendario De esta temporada Un Skydype Ahí De No alcanzo a ver Quien es Creo que es de la Valkyrie Es un Skydype de la Valkyrie Que está bastante Está chulo Está X No se me hace tan interesante Tenemos luego Un skin de la 301 Que igual está Pues 2-3 Que no está muy bueno Y viene La skin reactiva De la De la Prowler Para el nivel Número 100 Muchachos La verdad es que está Fenomenal Me gusta Muchísimo El como se ve esta skin Yo creo que Es un concepto Bien diferente Al que tiene la Prowler Se dan cuenta Es como unos tubos Que están como Puestos Como pegados Como tuberías Y esto yo siento Que le da una skin Como una vista Muy muy buena A la Prowler Y yo creo que Una de las cositas Que va a estar bien interesante No se si alcanzaron a ver Va a ser Su mira Yo creo que su mira Se ve mucho más limpia Que el skin de la Prowler Normal Digo Dependrá ya cuando Cuando la tengamos en mano No se si esta arma evoluciona Mira Ahí vamos a ver Todo Yo creo que esta arma No evoluciona Como estábamos acostumbrados A verlas Les digo Sin embargo Puede ser que este No sea el pase de batalla Oficial Y puede ser que lo cambien Puede ser que respawn Lo filtre simplemente Porque pues les gusta Filtrar las cosas Y al final de cuentas No las pone Es el Battle Pass De la nueva temporada La temporada 11 Y este sería El pase de batalla De la temporada Número 11 Muchachos Si este video les gustó Mucho Si les gustó La información Suscríbanse al canal Y este video Lo están viendo Hoy día miércoles Si no me equivoco Si mañana Día jueves 21 Voy a estar a las 10 de la mañana Por mi canal de Twitch Link aquí en la descripción Viendo un nuevo trailer Que sale Bueno Me conecto un poquito antes Como a las 9 y media Para jugar unas partiditas Y luego nos ponemos A ver el trailer O analizamos todos los trailers Lo que ustedes quieren hacer Por los 2 por Twitch Mañana a las 10 de la mañana Espero que les haya gustado Esta información Esperamos que esta información Sea verídica Compártela con tus compañeros Para que se den cuenta Si vale la pena El nuevo pase de batalla O no vale la pena Cuídense mucho Los amo a todos Bye